Y tenemos también una otra convidada, que desde la su manera ella también hace su pedagogía, ¿sí o no? Por supuesto, que honor recibir aquí a Judith Triliri Maga Tarragonina, que nunca había escuchado que había magas, te lo digo de verdad, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras. Un placer, cariño, el placer es nuestro, el placer es nuestro, claro que sí. Pues sí, sí, hay magas, somos magas, habemos muchas, ¿sí? Claro que sí. Maga, y si me permites, y lesbiana. Sí, también, sí, sí, sí. ¿Cómo dirías, cómo es ser lesbiana, cariño, en Tarragona? Bueno, yo, a ver, es que viví la época del puerto de Chilau, de Music, de Deluxe, de toda esta movida que tuvimos aquí en Tarragona, voy a llamar movida comparándolo con Madrid. ¿Estás hablando la cista? Oye, a nuestra manera. Para mí era mi movida. Oye, era nuestra movida y orgulloso de haberla tenido. Y bueno, la verdad que bastante bien, no he tenido ningún problema así muy grande, la verdad. Te has rodeado de gente que siempre te ha aceptado. Como ya acompañado en tu aventura vital, ¿no? Porque al final es eso, no hablamos de nada diferente más que sentir lo que sentimos y vivirlo pues como lo vivimos, con toda naturalidad. Pero además tú eres artista. Sí. Cuéntanos. ¿Quién es Judith Triliri? Pues Judith Triliri es una maga, una maga que está enamorada de la magia, totalmente. Claro que sí. ¿La magia existe? La magia existe, claro que sí, en cada uno de nosotros. Qué bonito, es muy bonito. Y tú te voy a hacer una pregunta así un poquito intensa. Tú como maga profesional, ¿qué crees que se tendría que hacer desaparecer a favor de los derechos de la comunidad LGTB? Pues sobre todo la gente que nos respeta. Que yo creo que el respeto es la base de todo. La gente que nos respeta. Puedes estar en contra o a favor, puedes tener tus pensamientos, pero la base es respetar y dejar vivir. ¿Tu entorno te respetó y sobre todo te apoyó cuando saliste del armario? Yo es que no salí, no entré. Yo tuve la... ¿Un gasto luz de dentro? No, tuve la suerte de que mi madre me dijo, te pueden gustar los chicos o las chicas. Entonces no tuve ese conflicto, pero sí que he conocido mucha gente que sí que lo ha tenido y bueno, he tenido también algunos episodios puntuales feos. Pero bueno, yo es que soy muy Disney. Pero qué importante también tener padres que te hablen un poquito de educación sexual. Aunque no sea muy profundamente por decirte, te puede gustar de todo y no hay nada de malo. Exacto. Que te acompañen en el descubrimiento a los caminos que te lleven. Claro, y no forzar nada tampoco, ¿no? Exacto. Claro que sí. Creo que es la clave. Y tú desde tus espectáculos, ¿tú crees que ayudas a la comunidad de alguna manera? Con tu visibilidad tal vez. Sí, yo creo que cada persona que se haya firmado un escenario y se deje llevar ayuda al colectivo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Claro, y que fluyan las libertades y que fluya cada uno como es, que se sienta como se sienta y que quiera como quiera, ¿no? Sí. Un espectáculo para todas las familias, para los más niños. Yo quiero saber eso, ¿qué es? Que se está preparando. Judith, cuéntanos. Pero esta chiquita no está quitando el sueldo. Bueno, pues es un espectáculo familiar que está dirigido tanto para peques como para los grandes, ¿no? En familia. Sí, sí. Y que, bueno, pues mezcle un poquito la magia musical, que es lo que me gusta a mí. Y, bueno, unos juegos participativos que nos divertiremos un poco, espero, que venga la mayor cantidad de gente posible y así disfrutaremos todos. Hombre, claro que sí. Hombre, esto todos nuestros espectadores ya se están apuntando, ¿eh? Tu espectáculo, hombre, nada más faltaría, nada más faltaría, por supuesto que sí. Pues vamos a hacer, a tots vosaltres, us volem, a ver, si vosaltres poguéssiu anar, que espero que vinguéssiu, que tots vingueu, el dia 15 de juny a la marxa, que farem des de la plaça Corsini fins a tocar el balcó del Mediterrani i tornar a la plaça... L'imperial Tàraco i tornar. Judí, tu, si poguessis fer algun lema per escriure amb una pancarta, què hi posaries? Pues así algo muy intenso y tiro por mecano, que con vuestras piedras hacemos nuestro muro. Dilo. Sí, senyora, sí, senyora. Mujer contra mujer. Ahí está. Pride Tarragona Podcast. L'orgull es nuestro.